fracción 11 y 59 de la ley orgánica del cuadro legislativo somete a la consideración del pleno el presente dictamen elaborado por base en los siguientes antecedentes. Diputado Presidente, solicito la dispensa de conformidad con el artículo 30, fracción 20 de la ley orgánica del cuadro legislativo, solicito a la Presidencia autorizar la dispensa de la lectura de antecedentes y remitirle a las consideraciones del documento insinciente al diario de los levantes de la sesión. Delante, Diputado. Consideraciones. Primera, el Honorable Congreso del Estado, a través de esta Junta de Coordinación Parlamentaria, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes según lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 42, fracción 11 y 59, así como de más aplicables de la ley orgánica del cuadro legislativo del Estado de Chihuahua. Segundo, este órgano dictaminador considera que la iniciativa de mérito emploma una problemática delicada cuya etniología está en el ciclo hidrológico del agua, trasfocado gravemente por los efectos del cambio climático y la explotación inmoderada. Las fuentes de abastecimiento para uso urbano y rural provienen casi exclusivamente de aguas subterráneas, sin embargo, los mantos freáticos y aguas superficiales se encuentran sumamente estresados o sobre explotados. disminuidos además por la evacuación de la impediente radiación solar que alcanza el verano para la zona norte de nuestro país, temperaturas de 52 grados por mínimas de 39 grados centígrados a la sombra. La subsistencia de los bosques propicia que el agua pueda infiltrarse al subsuelo, además el agua de niebla es captada por los árboles, lo que permite su condensación y conducción al suelo. Los espacios porosos y la consistencia del suelo son modificados por el crecimiento de las raíces, lo que facilita la infiltración, sin importar que las pendientes topográficas sean demasiado profusiadas. La captación de agua de niebla en los bosques permite la recarga de los acuíferos y da continuidad a los volúmenes de agua de ríos y lagos, fomentando el equilibrio en el ciclo hidrológico. La Comisión Nacional del Agua señala que de un total de 653 acuíferos existentes en el territorio nacional, 101 se encuentran sobresultados y otros 69 poseen un grado de sobresultación entre el 80 y el 100%. Tal situación implica que en los próximos 10 años, cerca de 70 acuíferos aprovechables dejarán de existir como fuente disminuista. Por otra parte, en los últimos 50 años, la disponibilidad de agua se redujo de 18.000 metros cúbicos por habitante al año a tan solo 4.050 metros cúbicos en la actualidad. Ante esta estadística, México es un país con estrés hídrico. Recientemente fueron aprobadas diversas reformas a la Ley de Aguas Nacionales para declarar de interés público el control de la extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas superficiales, así como el reuso de las aguas urbanas residuales, previo tratamiento o infiltración. Ante esta situación, la declaratoria de desastre natural, por la pobreza de sequía severa y metida para nuestro Estado, y que le permitió accesar a recursos del Fondo Nacional de Desastres, es únicamente el puntual para diversas acciones que permitan optimizar el consumo del agua, recargando nuestros acuíferos por captación eficiente de agua de lluvia, atención a la conservación y disminución de incendios en las áreas boscosas, plantas tratadoras de aguas residuales, tecnologías para mantener agua, y sistemas de riego automatizados y por cortejo. Desarrollo de concreto que permita la infiltración de agua de lluvia en las zonas urbanas. Tercero, el estímulo fiscal a que alude los diputados iniciadores, ha sido objeto de diversas fórmulas que incentivaron la buena práctica de ahorrar el vital líquido, bajo el rumbo de descuento a consumidor responsable, el cual, primero ya solicitó ante el dictamen del departamento comercial del organismo operador en cuestión, era aprobado por el Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua y Sancionamiento respectivo, donde fueron autorizados descuentos hasta el 50% sobre el derecho correspondiente, conforme a los metros cúbicos de consumo, fijándose en algunos casos como límite aplicable a los menos 30 metros cúbicos. Todo ello fundamentado en los estudios socioeconómicos, practicado a través de un cuestionario que planteaba situaciones particulares del entrevistado para poder clasificarlo y asignarle el porcentaje de descuento que procediera. Lo anterior para ejemplificar el procedimiento y metodología, a fin de crear el referido estímulo fiscal, con claridad y mayor cobertura de aplicación a los usuarios responsables, atendiéndose a su capacidad contributiva. Adicionalmente, esta política de estímulo es congruente con los argumentos del Consejo Directivo de las Juntas Municipales de Agua y Sancionamiento al sustentado en el acta de aprobación de las tarifas y cotas para la prestación del servicio. Cuando la determinación técnica ha sido no aumentar dichos importes, donde el párrafo respectivo señaló textualmente que para apoyar la política social de gobierno del Estado que tiende a privilegiar el ahorro y la que se conviene a los chihuahuas. 4. Por las consideraciones anteriormente expresadas, quienes integramos la Junta de Coordinación Parlamentaria, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, 42, fracción anunciada y 59, así como de más aplicable que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, nos permitimos promover a esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo único. La sexagésima tercera legislatura del honorable Congreso del Estado exhorta de manera atenta y respetuosa al Consejo Directivo de sus organismos descentralizados Junta Municipal de Aguasantilamiento de todos los municipios del Estado, tengan a bien estudiar y en su caso autorizar en la medida de sus posibilidades, tomando en cuenta los gastos que generan que el agua llegue a los hogares de las familias chihuahuasas. Un estímulo fiscal dirigido a los contribuyentes del área urbana que incluyen su consumo de agua, optimizando su uso a través de cualquier método, hábito de consumo, sistema o tecnología que permita ahorrar el vital índice económico, aprobado que sea donde sea la Secretaría para que elabore la Junta de Acuérdida de los términos que correspondan, dado en el Salón de Cisiones del Poder Legislativo a los 10 días del mes de abril del año 2013. Lo firman todos y cada uno de los integrantes de la Junta de Coordinación Parlamentaria. Les cuento, diputado presidente.